...conocada de ayer de manera anticipada en tres espectaculares por parte del candidato al presidente municipal de elección nacional. Es algo que el partido está documentando y que hablemos de denunciar ante los órganos electorales. Los errores, por supuesto, que se deben de sancionar y se deben de castigar, y serán las autoridades electorales las que apliquen una sanción por actos anticipados de campaña, los cuales puede inclusive, lo dice la ley electoral, ponerse en riesgo el registro de un candidato cuando en una anticipada se hacen actividades de esta naturaleza. De tal manera, el partido hará lo propio y cuando se refieren los candidatos a que iniciaron, iniciaron al primer minuto de hoy, día 17 de mayo del año 2010, cuando establece la ley electoral.